¿Qué es la reaceleración de la economía chilena? ¿Qué es la reaceleración de la economía chilena? Y por otro lado también hay que decir que el empresariado chileno se había autoconvencido, tendrá su juicio de si era justificado o no, de que había una situación muy perjudicial o muy adversa para ellos en el gobierno anterior. Yo creo que están exagerando, no creo que sea tan justificado como ellos lo sentían, pero es verdad que lo sentían. Y por lo tanto desaceleraron muchas inversiones y cuando vieron que hubo una victoria de la centro derecha en las elecciones sintieron que había más espacio para sus inversiones, que había una probabilidad de que les bajaran los impuestos, de que había una probabilidad de que les desregularan un poco el mercado laboral, de que había una probabilidad de que las regulaciones ambientales no fueran tan estrictas, etc. Y por esa vía, algunas de las inversiones que habían estado más bien detenidas, no es que no las fueran a hacer, pero estaban como al aguayte, empezaron a ocurrir. Entonces durante el primer año hubo una especie como de efecto rezagado de inversiones que estaban esperando, que cambiaran las condiciones, que ganara viñera, que cambiara un poco el gobierno. Esas inversiones empezaron a manifestarse, empezaron a observarse. ¿Y qué es lo que ocurrió durante el año? Bueno, durante el año lo que ocurrió, como todos vimos, es que progresivamente el empresariado empezó a manifestarse insatisfecho respecto del desempeño del gobierno. Insatisfecho en los términos del empresariado y de la centro-derecha, no en términos de la izquierda. Insatisfecho diciendo, usted nos prometió una rebaja tributaria, ¿dónde está la rebaja tributaria? Usted nos prometió una desregulación laboral, ¿dónde está la rebaja tributaria? Usted nos prometió que no nos iban a pegar con los temas ambientales, ¿dónde está ese tema? Y el problema político, para ser súper comprensivo también con el gobierno, es que primero, será un gobierno de centro-derecha, pero vive en la realidad. No es como que uno puede hacer lo que se le ocurra. Y Chile ha cambiado y hay cosas que el empresariado imagina que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y segundo, además tiene minoría en el parlamento. Claro, no tiene los votos tampoco. Porque los chilenos en la última elección hicieron una cosa bien paradójica, es que eligieron un parlamento bastante de izquierda y eligieron un gobierno de derecha. Y eso lo hicieron los chilenos, digamos. Entonces, eso le coloca ciertos límites a lo que puede hacer el gobierno actual. Entonces, esa insatisfacción se fue como desinflando el entusiasmo empresarial. Y lo siguiente que ocurrió es que la guerra comercial que habló el señor Trump con China está empezando a tener efectos reales sobre la economía global, sobre la toma de decisiones de empresas globales. Entonces, también el motor externo se desinfló. Entonces, un poco el resumen es que durante el primer año de Piñera tuvimos dos motores como buenos para ello. El motor de las expectativas empresariales locales y el motor internacional. Y ambos se desinflaron ahora. Entonces, esa es como la situación. Y la verdad es que no se observa mucho cómo se va a revertir eso. Porque la situación política interna no se ve moviéndose en una dirección que le permita al gobierno realmente cumplir sus promesas al empresariado. No se ve muy bien eso por dónde va a ocurrir. Y tampoco se ve mucho en la solución externa, excepto que pierda las elecciones Trump, que es lo que gente como yo, por supuesto, y mucha gente quisiera. Pero yo soy bien escéptico porque uno mira la política gringa, uno mira la política inglesa y yo a veces tengo la sensación de que el populismo derecha es mucho más fuerte de lo que uno cree. O sea, en este momento, si yo tuviera que apostar, yo creo que más bien Trump podría reelegirse. Entonces, no veo tampoco esa solución. Esa es mi evolución.